El Inti Raimi significa festividad sagrada al sol, su origen histórico se remonta a inicios del imperio de los incas. El Ecuador tiene una relevancia importante, este fin de semana en el Templo del Sol se efectuarán varias actividades. Agradecemos a la tierra con la danza, con la música, cantando, ofrendamos el maicito, la chicha, el motecito, todos los granos que nos brindan en este nuevo ciclo. Ceremonias y ritos serán parte de los agradecimientos a la Pachamama. Estamos en un punto estratégico, es el Templo del Sol, donde nosotros podemos tener la gravedad cero y disfrutamos de lo que son las maravillas de los rituales ancestrales. Además de eso podrá disfrutar de los cuadros del pintor más rápido del mundo, Cristóbal Ortega. Entre el sol, agua, viento, he estado tallando todos los días y quiero compartir y entregar al público del mundo y a los ecuatorianos. Es un día muy especial para mí. Una excelente opción para este fin de semana, cargada de misticismo y creencias ancestrales. Cristi Musiña, TC Televisión.